Acompaño si es que no es tan complicado, hay que tirarse al piso. No, nada, ahí arriba no más. Primero vamos a empezar con un poco de calentamiento. Colocamos los brazos de esta forma y rotamos hacia adelante. ¿Sí? Calentamos un poco todo lo que es la articulación de los hombros. Eso. Tenemos 10 rotaciones frontales. 8, 9, 10. Ahí mismo, en esa posición, rotamos hacia atrás los brazos. Bien. Tengo 3, 4, 5. Voy activando todas las articulaciones del tren superior, hombros y codos. 9, 10. Bien. Siguiente trabajo, brazos extendidos, alternando. Arriba y abajo. Eso. Seguimos calentando un poco el miembro superior. Voy con los brazos bien extendidos, para arriba y para abajo. Eso. Alternamos. Bien arriba. Sigue, sigue. Último trabajo del calentamiento. Brazos al frente. Extendemos. Ahí. Bien. Eso. Bien extendidos los brazos. Sigue. Sigue. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Empezamos ahora con el primer trabajo. Sujetamos las mancuernas. De la siguiente manera. Las palmas de la mano para el frente. Elevamos chiquitito al frente de los codos. Y flexionamos los brazos de manera alternada. Izquierda, derecha. Y vamos trabajando un poco los bíceps. Eso. Tengo 10 repeticiones alternadas por brazo. Izquierda, derecha. Bien. Sigue. Tengo 3. Y eso quedará. Mostrame ahí en el brazo de ella qué parte está trabajando. Estamos trabajando la parte del bíceps. Ah, buenísimo. Al tirar el codón. Un poquito hacia adelante de la línea del hombro. Activamos mejor el trabajo para los bíceps. ¿Y la posición de las piernas un poco flexionada o bien recta? Puede ser semiflexionada. Contraigo el abdomen para tener mayor estabilidad en el torso. Bien. Termino. 9. 9. Una más. 10. 10. Excelente. El siguiente trabajo solamente utilizamos una mancuerna en el brazo derecho. El otro brazo va atrás. Lo mismo. Piernas semiflexionadas. Contraigo el abdomen. Elevo el brazo. Baja por atrás. Y el codo va. Ah, esa es la parte que decíamos el brazo murciélago, ¿verdad? Exactamente. Para compartir eso. ¿Acá? Exactamente. Para trabajar un poquito el tríceps. ¿Vas a hacerse? Tríceps. Dale. Bien. Hacemos ahí con la mancuerna. Todos tenemos que evitar eso, ¿verdad? La ley de la gravedad nos sigue hacia abajo. Bien. Senta de la cabeza. Extiende y flexiona. Extiende. Eso. Excelente. Tengo 10 repeticiones. Ahí llevamos. 8, 9, una más, 10. Bien. Ahí. Cambiamos de lado. Exactamente. Contraigo el abdomen. El codo siempre va bien cerca de la cabeza. Acá bien pegadito. Eso. Ahí está el secreto. Eso es importante, la postura, ¿verdad? Claro. La postura es importantísima para tener excelentes resultados. Voy. 8, 9 y 10. Bien. Le está de vuelta la mancuerna. Muchas gracias. Ahora, de vuelta a trabajo bilateral con los dos brazos. Vamos a trabajar un poquito los hombros. Ya trabajamos el bíceps, trabajamos el tríceps. Ahora vamos a estar trabajando un poco los hombros. Las palmas de las manos van en esta posición. Rodillas semiflexionadas siempre contra el abdomen. Vamos a hacer vuelo lateral para los hombros, ¿sí? Eleo en un plano de 45 grados hacia el frente. Exactamente. Un poquito en diagonal. Hay codos flexionados y el codo va un poquito más arriba que las manos, ¿sí? Qué suerte que me explicaste, porque yo suelo hacer, pero por lo dicho hacía mal. Sube, baja. Sube, baja. Ahí trabajamos lo que es un plano escapular, que es para trabajar de mejor manera la articulación y el deltoides, la parte anterior y la parte lateral. Esto también me conviene para tener fuerza para el boli. Exactamente. Puerta de brazo. Vamos, bien arriba. Tengo 12 repeticiones. 9, 10. Eso, siempre un chiquitito hacia el frente. 11, 12. Bien, excelente. Seguimos trabajando un poco de hombros y un poco de trapecio. De la siguiente forma. Las palmas de las manos mirando hacia el rostro, ¿sí? Tenemos la bancuerna. La muñeca, el secreto, no extender hacia adelante. Siempre bien tensionado, ¿sí? Gira la palma de la mano y va para arriba. Extiende completo. Vuelve a la altura del pecho y ahí tenemos. Se llama pre-Arnold, ¿sí? Gira, va arriba. ¿Cómo se llama este? Va. Pre-Arnold se llama este trabajo. Cuando es con una rotación, activamos el hombro, la parte anterior, la parte lateral y activamos un poquito la zona del trapecio también, ¿sí? Bien. Sigue. Tengo 12 repeticiones. Bien. Extiendo. Excelente. Y cuando va arriba, siempre a la altura de la cabeza. Arriba. Baja. Eso. Son pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Excelente. Sigue. 10. Qué importante tener un instructor que te vaya mostrando, ¿verdad? Y ahí ya estamos desde la casa aprendiendo también cuál es la postura correcta, el movimiento correcto. Exactamente. 12. 12. Bien. Siguiente trabajo. Vamos a trabajar un poco la espalda. De esta forma. De esta forma, de posición lateral, ahí. Mirando para acá. Bien. Saco pecho, tensiono la espalda, miro hacia abajo. Voy bien para abajo. Eso. Excelente la postura. Espalda recta, siempre. La mancuerna. Van a ir abajo. Jalón. A la altura de la cadera para activar un poco la zona de los dorsales. Y suelta de vuelta. Jalón. Y suelta. Excelente. Tengo 12 repeticiones. Voy 3, 4. Cuando suelto, voy bien al frente. Tampoco tan adelante. Ahí. Eso. Jala. A la altura de la cadera. El jalón. A la altura de la cadera. Bien abajo. Eso. Excelente. Ahí activamos más el dorsal. El trabajo que está haciendo Sani, excelente. También acá. Si jala a la altura del pecho, activamos más la parte superior de la espalda. Si jalamos un poquito más abajo, activamos el dorsal ancho. Sí. Excelente. 10. Dos más. 11. Una última. 12. Bien. Último trabajo. Traster. Un trabajo combinado. Eso. Palma en la mano mirándose entre sí. Bíceps. Y arriba. Hombro. Baja de vuelta. Baja. Sigue de cortador. Exactamente. Ahí mantenemos el trabajo. Este trabajo nos ayuda a trabajar la musculatura del bíceps, del hombro y también del trapecio. Tengo 12 repeticiones. Vale. Quinta. Seis. Eso. Ya vamos terminando el último trabajo. Siete. La señora que empieza recién puede incluso hacer así como yo estoy haciendo así. Pesita. Y después ya van poniendo su botellita de arena. O si ya tiene la pesita en casa. Claro. Yo tengo una pesita parecida. Sí. Se van acostumbrando al trabajo primeramente a la movilidad articular y después ya le van agregando peso. Vamos. La última. Arriba. Bien. Bueno, genial. Muy bien. 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 Muy bien.